¡¿Cómo?! ¡Una polla! ¡Uy Dios! Un vistazo, un huequito de miedo que tiene bastante buena pinta y que ha salido pues justamente hoy o ayer o no sé muy bien cuándo estaréis viendo el vídeo. Así que chicos, vamos a darle gallita y let's go. Muy bien chicos, ya estamos por aquí como podéis ver y ya está el juego aquí, así que vamos a ir comenzando. Me siento como si pudiera, como si pudiera cocinar hamburguesas. Chips de invención de realidad por nada. ¿Le ponen a los empleados chips? Esto es un poquito Poppy Playtime, ¿no? Chips de control mental de última tecnología. Hostia, que mal rollo, ¿no? Y lo peor es que está como despierto. Hostia, esta imagen, tío. Estas escenas muy típicas de películas y rollo de esto cuando pierdes así como la conciencia, ¿no? A los animales se los conoce como Banyard's Boops, ¿vale? Preparar hamburguesas. Primero coge la mitad inferior de un panecillo y cocina en la mesa de preparación. ¡Ah, yo soy experto haciendo hamburguesas, eh! Así que cuidado conmigo. Según he visto, tenemos que escapar de lo que vienen a ser estos animales, según la descripción del propio juego. Vale, hot food y bebidas frías. Y bueno, básicamente como es comida rápida, según estoy viendo. Hay como varios personajes y varias cosillas, según veo. Y bueno, básicamente lo que tendré que hacer será una especie de tutorial, algo por el estilo. Según entiendo. Vale, voy a pillar un panecillo. Y me imagino que tendré que irlo preparando aquí, ¿no? Primero coge la mitad inferior de un panecillo y colócalo en la mesa de preparación. ¿Mesa de preparación cuál es? Esta tiene que ser la mesa del cliente. O sea, tiene que ser aquí. Vale, clic derecho, clic derecho. Luego ponte un ingrediente de cada tipo, vale. Es que tengo que hacer la carne, ¿eh? Es que tengo que hacer la carne, tío. Pero es que esto no tiene sentido. Hay que poner la carne y luego el queso para que se derrita y quede espectacular. Vale, me imagino que tendré que irla haciendo así. Supongo yo que se estará a cocinar. Vale, no pasa nada. ¿Puedo ponerle el queso? No puedo ponerle el queso encima, ¿eh? Nada, es todo mal, es todo mal. Ya la hamburguesa va a ser un desastre solo por esto. No, me imagino que tendré que esperar, ¿no? Bueno, da igual. Voy a ir poniéndole ingredientes mientras tanto. Mientras esperamos el tiempo. ¿Esto qué es? Ah, estos son pepinillos. Vale, vamos a ponerle un par de pepinillos, va. Así. Y creo que ya está, ¿eh? Vale. Creo que ya está. No la he volteado, pero bueno. No pasa nada, no se da la cuenta. Pon la mitad superior del... Pero si no he colocado esto. Nada, nada. Esto tiene que ser una hamburguesa en condiciones. Toma, toma. Bueno, un poquito aquí de lechuga, ¿eh? De la buena. No nos pasemos de lechuga. Tampoco hay que ser tan saludable. Esto es comida rápida. Y pan de sésamo de este extraño. Perfecto. Let's go. Mira qué buena pinta, ¿eh? Mira qué buena pinta, chaval. Tienes que entregar la comida en una bolsa a todos los clientes. Presta atención a cada pedido. Este, por suerte, no tiene muchos requisitos. Puedes interactuar con las bolsas que hay sobre la mesa de preparación. Una vez que colocas el pedido en la bolsa, ya no puedes volver atrás. Así que ten cuidado y no te despistes. Pon la hamburguesa en la bolsa. Toca la campanita para completar el pedido y servírselo al cliente. También oigo que estas serán las bolsas. O sea que sí. Se la coloco. Happy Deluxe. Let's go. Llévedela. Y ya está, ¿no? Primero tienes que poner los objetos dentro de una bolsa vacía. Tabo, ¿qué? Toma. ¡La polla! Happy Solo está contenta cuando haces bien tu trabajo. Si te equivocas con los pedidos o te esfuerzas... O no te esfuerzas lo suficiente, recibirás infracciones. Y ya te dan lugar a cosas malas. ¿Qué coño es esto, hija de puta? Pensé que no iba a hacer nada. Pensé que no iba a hacer nada. Creo que la he liado. No he podido terminar de leer eso. Bueno, básicamente tenemos que hacer bien las hamburguesas. Eso me ha quedado claro. Vale, voy a trabajar. Tengo energía, tengo salud. Tengo una especie de inventario. ¡Oh! Un gatito. Está Yuki aquí. Consulta el manual. Recomiendo familiarizarte con el manual del empleado. ¿Vale? Eh... Tiene algunos beneficios. Por eso no implica que el trabajo sea sencillo. Yo gestiono un restaurante y llevo mucho trabajo. A ver, yo soy cocinero. ¿O qué pasa aquí? ¿Vale? ¡Hostias! Oye, está animado. Está guapo, ¿no? Segunda edición. Escrito por... ¡Tachao, tachao, tachao! ¿Vale? Interesante. El tutorial. Leyendo significa que hemos contratado este manual para empezar. Primero y aspecto básico. ¡Tachao, tachao, tachao, tachao! Pasamos de tal. Elaboración. Con una hamburguesa por la plancha. Una hamburguesa refrigerada y por la plancha. O sea, vale, vale. Esto no lo había hecho, ¿eh? Esto no lo había hecho. Había puesto el pan así y tal. Yo, personalmente, la preparo así también, a la plancha. Coloca en la mesa... Y encima un ingrediente de cada tipo. Para hacer el tachao, añade una hamburguesa de ternera. Para hacer el sándwich sabroso, añade una hamburguesa de cerdo. Ay, no. Ya me van a estar mezclando pedidos, tío. Esto de memorias... A ver. Para hacer el especial estupendo, añade unas tiras de pollo. Se me va a liar. Espero que esto lo pueda ir viendo mientras vaya cocinando. Porque si no, va a estar complicado. Bocaditos de salmón y patatas. Madre mía. Tengo que aprender todo esto. ¿Vale? Los bocaditos estos son fáciles. Pillar, freír y sacar. O sea, no tiene más. Después, los pasteles estos. Hornearlo antes de servir. Para encender... Pulsa el botón rojo. ¿Vale? No tiene mucha ciencia, ¿no? Dos... No sé qué. In the oven at the time. Always have some... Vale, de ambos lados. Hay que mandarle calor de ambos lados. Y algo de dos. Dos minutos o algo, no sé. Vale, refrescos y batidos. Llenar y tal cual. Norma. Tengo que estar contento siempre. ¡Vaya mierda! Y si me indigno, ¿qué más? ¿No le puedo dar con el bandejazo al cliente? Este trabajo no me representa, ¿eh? Llegar a tiempo cada turno. Usar vuestro propio método de transporte. Fichar al comienzo y al terminar. En el cenario apagar todas las luces. La máquina y el cartel de la entrada. Contestar las llamadas de los supervisores. No olvides las llamadas. Vale, vale, vale. Eso... Eso tiene manchitas de sangre, ¿eh? Además de los apuntes. Que esto... Cuidado. Eat. Eat. ¿Cómo? Esto quiere decir comer y esto quiere decir... Eh... Como a... Comer pero en pasado o algo así. Se un recuerdo. Hostia, o sea... A ver... Bueno, aquí se me puede liar, ¿eh? El orden en el restaurante. Seguir las indicaciones. Mantener... Van a haber varias cositas, ¿eh? Hay que tener en cuenta. Penalizaciones y... O al debido despido, ¿vale? Y estos son los personajes, ¿no? El cerdo, la vaca... Y la vaca me imagino yo que será la happy. No puedo sonreír más. ¿Qué coño pone aquí? Espero dibujar mejor que esto. Y está el chicken, el pollo este. Infracciones. Cada turno se... Evolverá y juzgará... Vuestro rendimiento será valorado en función de la velocidad y calidad de vuestro trabajo. Pero esto tengo que hacer un curso antes de poder jugar. ¿Esto qué es esto, tío? Vale. Básicamente puedo ganar más pasta haciendo más pedidos fuera de los que tengo que hacer en mi turno de trabajo. Aquí puedo gastarme dinero en cositas. Sonrisa en la cara. Ay, ay. Aquí hay cositas. Mensaje un poquito random, ¿eh? ¡Eh! Esto es una referencia al Street Fighter, ¿eh? El Hadouken aquí del Pau, ¿eh? De Ryu. Nada, polla. ¿Qué es esto, tío? Esto es un intestino, no me jodas. Mind door. Vale, este es un poquito el plano del local, según veo. Ok. Ta, 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 ta. Vale. Ahí está el tutorial. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Lo tengo visto todo, ¿eh? Lo tengo visto todo. Este es mi dinero. Abajo a la derecha, inventario, tal y cual. La linterna. La linterna no sé para qué me sirve. Esto porque se ve como un VHS full pocho. No lo sé. Y coger el comunicador que está en la decimera. O sea que alguien me ha estado llamando todo este rato, ¿no? Pues el tío debe estar hasta los huevos, ¿eh? Porque llevo escuchando ese sonido desde hace bastante rato. Para interactuar, para comértela. Porque hay una moneda, ¿eh? Se llenará con los objetos que vaya consiguiendo. Y este es un mensaje, efectivamente, que está publicitando básicamente esto, ¿no? Y a ver esto como me salga el copyright. Fuerte atascada. Vuelve a intentarlo mañana. Hay una cinta. No, no, no. No sé cómo colocar esto. Vale. Hostia, la voz de mi jefe está chunga, ¿eh? Esto parece una grabación, tal cual. Vale. No prometo a nadie. Ah, espectacular. Si me da un infarto, no te aviso. Vale, entiendo. Vale, vale. Yo los engordo. Les meto... Les meto grasa ahí en la molestia, ¿sabes? Ahí está. Vale. Nada, esta cinta no sé cómo reproducirla. Igual necesitaré un reproductor para esto, ¿eh? Igual tengo que comprar alguno. ¿Happy? ¿Cómo, cómo, cómo? Esto es un Funko, creo, ¿eh? Sí, sí, es un Funko, ¿eh? Dejame tratar... Acción... Ah, bueno. Es una figurita de acción. Ella es fuerte y agresiva, como tal. Nunca se da la vuelta con la aventura o algo así. Lo que es un poquito guarro, porque no me deja darle la vuelta, o sea. Bueno. O al menos cuesta darle la vuelta. Nah, ¿qué es esto, tío? Full pocho, tío. ¿Dónde está la basura? De acuerdo. Bajo la cama, nadie se dará cuenta. Arreglado. ¿Y esto un montón de ropa aquí? Nada, no pasa nada. Esto es la clave, ¿eh? Y este... No sé yo, pero ese bigotito me recuerda a alguien. Pero mejor no decirlo. Vale, algo tenía que hacer con la barrita, ¿eh? Prueba cerradura de seguridad. Vale, tengo dos objetos. Ahora tengo tres. ¿Cómo? ¿Por qué se ha abierto eso? Eh, ta-ta. Vale, seguro que estoy viendo son... Como dibujos. O algo por el estilo que hacen ahí, ¿no? Hostia, esto es mucho texto, ¿eh? Tío, tío, ¿qué está pasando, tío? Me están abriendo la puerta todo el puto rato, tío. ¿Qué cojones? ¡La polla! ¡Una polla! ¿Por qué me abrí la puerta? Qué mal ría este pavo, ¿eh? Tu vecino y tu... Mejor, mejor a mí. Estoy en la mierda. No abras. Dormir dentro. Busca otro camino o prueba la cerradura de seguridad. Uno, dos, tres, cuatro. Cerradura de seguridad. Quizás haya otra forma de acceder. Vamos, pa' ti. ¿Se puede romper? Es que me da mal el rollito este tío, ¿eh? Esto, nada, son cereales y demás. No, no entiendo nada. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Yo era feliz. Yo era feliz mirando mi esto. Mientras estoy leyendo esto, he escuchado algo en la tele. Algo de veneno. En plan, así como... Veneno. Lo dejo caer. Simplemente. Y esto, nada. Básicamente lo que está diciendo es algo de unos dibujos de la gente, de no sé qué. Parece ser que... Ah, vale, 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 vale. Estos son los personajes, ¿no? P.T.I.D. por Telepeak. Happy. Está P.T.I. Y Charlie, que es la gallina loca, ¿no? La gallina turuleca. Ah, está Solomon. ¿Qué coño es Solomon? Están los fish salmon. ¿Qué es esto, tío? Y después el granjero. Vale. Hostia, esto es mucho de esto, ¿eh? Hostia, oye, qué guay se ve, ¿no? Qué guay se ve. Estos son los dibujos, básicamente, ¿no? Hostia, esto ya, cuidado. Esto, cuidado. Cuidado con esto, ¿eh? Bueno, vale, en fin. Quiero irme a trabajar ya. Acabo de comerme algo. Lo indicado de salud y energía. Si te queda poca, compra comida o café en una máquina esprendedora. Ojo. No, tío, este tío se pone acá. Ok, and runs. Carrera de humo, no sé qué, no sé el cuán. Ok, quiero salir de aquí. Barrita energética. Seis dólares. Tío, pero este tío está en la mierda, Colón. Mira, mira, vaya papada. Vale, me imagino yo que será por aquí. Perfecto. Me siento como si pudiera, como si pudiera cocinar hamburguesas. Vale. Ah, que tengo... Que coño, ¿cómo corre? Adiós. Pues esto está todo reventado, ¿eh? Y ahora, un pequeño paraíso. Hoy lo se han reparado. Me imagino que ese era mi jefe hablando, ¿no? Es que esto no lo puedo ver, tío. Ah, lo puedo reproducir. Tu, 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 tu. Vale. De momento están hablando algo sobre un programa de televisión. Y hay gente, cuidado. Tengo clientes, los voy a secuestrar. Para venderles hamburguesas. Ah, ojito, la waifu, ¿eh? La waifu tiene novia. Cuatro años. No lo estoy entendiendo mucho de momento lo que está diciendo. Puedo sprintar, tío. Esto es una música, es un niño y llorando, por lo menos. Vale, carretera cerrada. Hay una farmacia o al menos un hospital para poder curarme. Seguí, tengo que entrar en el turinete. Pero ¿quién es Susana o Juicio? Se pone aquí, acá. Esta es mi hamburguesa. ¿Qué coño es esto, tío? ¡Como no! ¿Qué era eso, tío? Será un buen proceso de formación. Ah, tío, estoy full pollo ahora, ¿eh? Ahora la de lo que usted le hizo es el pollo especial, estupendo. Cerro para sandwich. No robes nada. Hay una rata en el coche. Ah, tengo una rata. No puede ser. Activa el cartel de la entrada, bla, 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 bla. Pero mira, ¿puedo entrar? Aquí no se puede entrar. Ojo, puerta trasera. ¡Calla esto! ¡Calla esto! ¡Cállate, coño! ¡Otra rata! ¿Por qué al delante se puede pillar? Cajas de la puerta trasera. Cajas, ta, ta, ta. Vuelve al trabajo. ¿Cómo? Tengo que poner cajas ahí y volver al trabajo. No entiendo un culo. Vale. Kitchen lights. Vale, 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 vale. El splinker este no se lo ve. Pero vamos a activarlo. ¿Hace ruido? O sea que en teoría debe estar bien. Esta es la cámara frigorífica. ¿Esto debe ser esto? Conversión de agua. Hoy no queda nada de agua. Uy, ya. No jodas, eh. Hostia, lo que estoy viendo es que esto lleva mucha cosa, tío. Esta es la cámara frigorífica, vale. Esto lleva mucha tela para el principio, eh. O sea, estoy intentando pillarle el ritmo. Vale. Vale, vale. De momento esto bien. Aquí me dice algo como de una bomba que tengo que tirar aquí. Eso está congelado. Habrá que volarlo por los aires. ¿Qué es? Happy, ta, 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 ta. Pool de splinker lever. O. O sea, ¿que esto se puede incendiar? ¿Cómo que? ¿Por qué hay una foto de la vaca sexy? O que le dé al botón. Al botón este. Vale. De momento no. Vale, tengo que clicar. ¿Cómo? Cursa el botón del manual para aprender cómo funciona todo antes de empezar a trabajar. Vale. Deberes diarios. Pick up the dispense of trash in lobby. Vale, tengo que poner algo de la basura. Pick up the reset. Nah. Tengo que pillar las ratas. Tengo que pillar las ratas y resetear las trampas en el exterior. Y tengo que hacer algo también de una puerta trasera y no sé qué. No sé cuánto. Empleado del mes. Espero. Aquí está este tío. ¿Qué cojones? ¿Y esto aquí? Full piecho, tío. Don Bialam, no sé qué. Ahí, tío. Tú, tú, tú. Tú a lo tuyo. Tú a lo tuyo. Hostia, pero esto es enorme. ¡Eh, eh! Que tenemos musiquita y todo, ¿eh? Vale. Mejora de la plancha. Vale, puedo ir mejorando cositas. Puedo ir mejorando cositas, parece. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo cómo va. De primera, el vídeo. Este primer vídeo, ¿vale? Tengo pensado hacer como unos tres vídeos, más o menos. Sobre este juego, según lo que he visto de duración. Lo que haré será... ¿Dónde está la basura? Este vídeo... Para volver a empezar un pedido... Vale. Este vídeo seguramente sea un poquito más largo que los demás. Debido a que tengo que habituarme un poco a cómo va el juego. Aprender sobre cómo va todo esto. En plan, lo que estamos haciendo ahora, básicamente. Así que, bueno, de momento voy a empezar a hacer mi trabajo. De momento voy a empezar a hacer mi trabajo. Voy a mirar lo de las ratas. ¿Qué ha pasado? Precio... La figurita de Bucky, la... Colección a las 5. Fuera de servicio. Estos son los baños, tío. Pero los baños... Eso está de la mierda, tío. Todo eso está de la mierda. Y esto que puedas ir pillando cosas... Me parece tan raro, tío. O sea, esto que puedas ir pillando cosas me parece tan raro. Ah, que tiene... Hostia, esto me encantaba a mí de niño, ¿eh? Meterme por aquí. Ah, que se puede hacer, ¿eh? Yo de niño pillaba, me metía por estos túneles y así... Y la liaba aquí. Je. El rollo antisocial. Hostia. Vale, ya no sé salir. Ya no sé salir. Voy a poner en práctica mis conocimientos de... De cuando era niño. A ver si... Nota. Podré examinarlo en tu apartamento. Objeto coleccionable. Bueno. Vale. Parece que al menos ha salido rentable venir, ¿no? A ver, en teoría si quiero bajar, debería venir por aquí. Ok. Por aquí. Perfecto, ¿eh? Si es que... Soy profesional. Porque se ve la luz encendida. Si no la... En fin. Eh. Voy a mirar esto que me habían dicho que tenía que ser algo. Era... ¿Qué manual? Este no es el manual. La voy a leer. Mi primer día y me van... ¿Qué cojones pasa, tío? Oye, 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 oye. Oye, ¿qué coño pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Ah, vale. Y eso está reseteado ya. Porque tiene el queso. ¿Qué fue eso, tío? ¿Vale? ¿Está hecho? ¿Cuántas trampas... ¿Cuántas trampas de ratón son? También te digo, esto que tengo que irlo haciendo... Madre mía, ¿eh? El granjero. Creo que van a haber varias por ahí... Tirada, ¿eh? Esto igual me interesa guardármelo. Voy a tirarlo por ahí. Vale. Voy a venir aquí. Reseteamos esto. Aquí hay una de ratas y una de basura que no veas. ¿Por qué tiene una en los pies? Está ahí como... Hostia. Que tú eres un granjero, eres satanás. ¿Qué te pasa a la voz? Granjero de almas. Me voy. Este es el granjero de almas. Por lo menos. Vale. De momento diría... A no ser que haya alguno más. Ah, por aquí. Se ha trachado un objetivo de la lista. Vale. Vale. O sea, que te avisan. Eso me mola. Vale. Esto es como una especie de pescado. Hostia. Vaya sonido, ¿eh? Los Javales son un puñado de seros increíbles. Hostia. Los Javales son mi familia real, no tú. Estoy de aquí. O sea, que cada uno tiene su frase, ¿no? Bueno, tío. Compañero de boja y ya se fue, tío. Me está tronando. Vale. Este es como él. Va a subir rollo este. O sea, que fuerte, tío. Hostia. Qué fuerte, tío. Qué coño, tío. Qué coño, tío. ¿Qué? ¿Qué le pasa a las tetas, tío? El conejo Horacio ¿Dimitri? ¿Qué cojones se está pasando aquí, tío? Vale La frase No suena muy Bonitas Información del restaurante Vale, de momento el restaurante sigue cerrado ¿Tú qué liaste antes? Este habla desde el inframundo No se le entiende nada ¿Dónde está el manual? Que tengo que leer Ah, el horno está pollo El horno está pollo ¿Puedo hacer esto? ¿Qué coño? ¿Cómo, cómo, cómo? Se ha cambiado la visión Y se ha dejado de ver como tan borrosa Time lock Ahora enciende el cartel de la entrada Vale ¿Tengo que mirar esto? No Vale, tengo fichas de mejora Y las iré pudiendo colocar Para hacer mi build Vale Vale, hasta ahí llego Ahora tengo que buscar El cuadro eléctrico, me imagino O algo Para poder encender las luces Vale, perfecto El botón Ya empiezan los putos sonidos de mierda La polla Ah, cliente Ese es uno de los pollos, tío No Eh, lo siento Todavía no hemos abierto Tío, a ver Eh, ¿qué hago, tío? Vale, vale Tenemos clientes Hay que trabajar Cerramos la puerta Vale, hay que trabajar A ver, cuéntame ¿Qué quieres? Va a ser la cola entera Vale, es un chico legal Es un chico legal ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No ¿Qué ha pasado? Full sandwich No, de ¿Cómo? Flow sandwich ¿Qué coño es un flow sandwich? Por chicken Flow chan Flow sandwich deluxe Eh, ¿qué haces? Está abierto Flow sandwich deluxe Flow sandwich deluxe Deluxe Pues tendrá que ser la carne, ¿no? Corre, corre, corre Vale La plancha, la plancha, la plancha Ahí está la plancha Toma Ocupate Tienes que encender las máquinas Hazlo con el botón amarillo Que hay justo Que hay junto al reloj No, no me jodas Y el otro se ríe Mete al mierda ¿Qué reloj? Este reloj no es Primer día del desastre Me van a despedir Me van a despedir Me van a despedir de una El reloj Este reloj Let's go Vale, vale, vale No me despidas Es mi primer día ¿Dónde está el pan? No hay puto pan Puto pan Pan, 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 pan No sé ¿Qué coño lleva eso, tío? Nah, me estoy mareando Me estoy agobiando, ¿eh? Fantastic Oh, el sándwich No del ¿Qué coño es eso, tío? ¿Sándwich no deluxe? Hamburguesa de ternera Añade una hamburguesa de cerdo Ah, el sándwich Tiene que ser el sándwich O sea, vale, vale, vale Espérate, a ver, a ver, a ver A ver, que yo me aclaré Esto no lo voy a poder hacer Esto no lo voy a poder hacer Me estoy agobiando, tío Es que creo que la traducción está mal, tío Creo que la traducción está pocha Sándwich sabroso Añade una hamburguesa de cerdo O sea, tengo que hacer la hamburguesa de cerdo No de ternera Entiendo Porque veo lleva queso La ternera Queso Tomate Y lechuga Ah, me estoy agobiando, tío Me estoy agobiando Esto va a salir Esto va a salir mal Esto va a salir mal Esto va a salir mal Esto está quemado Pa' ti Aquí Vale Esto tiene que ser La polla No le tuse Ah, sin lechuga No me jodas, tío No me jodas, eh Me voy a cagar en todo, tío Me voy a cagar en todo, tío Me estoy liando Me estoy liando Esto no está hecho Vente a la boca Ponte a cocinar, coño Necesito, necesito Queso Queso Esto no está hecho Esto no está hecho Elaboración La polla Toma Me cago en todo, tío Me cago en todo, tío Tengo todo esto Lleno de putos clientes, tío Tardado demasiado Vete a la mierda La polla ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? Una polla Una polla Una polla Acabo de ver a un tío A cuatro patas Tío, no Me estoy agobiando, tío Me estoy agobiando en serio, eh ¿Por qué la...? Así mismo La carne cruda Vete a la mierda, tío Pero que esto está vivo, tío Ven aquí Una polla Me cago en todo, eh Usa la linterna Vete a la mierda, tío ¿Qué es esto, tío? Elaboración Eh, sanguí sabroso De cerdo Vale, pa, pa Tengo que mandarle pa Vale Y el pan Tengo que poner el pan Tengo que poner el pan Y en teoría No, estoy a la mierda, eh Estoy a la mierda, eh Eh, nada Eh, tenemos avería Eh, lo siento Tenemos problemas técnicos Nah, tío Así mismo, eh Así mismo, eh ¡Dámela, cabrón! ¡Dámela, dámela! Toma ¿Qué nos acaba? ¿Qué nos acaba? ¿Qué coño tengo que hacer? ¡Toma! Pa' ti No Y todos se van No, me voy yo también, eh Don't look away Pit hair, evin ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? Una polla ¡Una polla! ¡Uy, Dios! She coming for you No me jodas No me digas Me voy aquí Lo siento, pero Ese trabajo No es pa' mí Hostia, tío ¡Qué puto mal reya, tío! La... No ¿Pero qué tengo que hacer? Que la alimente, dice Vale, vale, vale Vamos a tranquilizarnos Es que encima se ve súper mal Me cierro aquí Alta por saco Ya está ¡Coño! Esto es el botón para saltar De soltar De saltar De saltar De saltar Vale, 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 vale ¿A dónde coño me lleva? Tío, no entiendo nada No entiendo nada Me estoy mareando, tío Me estoy mareando Me estoy poniendo muy nervioso, tío Me estoy poniendo muy nervioso Creo que tengo que ir ahí Son locas, güey Tengo pan Tengo pan No, vaquita, no ¿Qué coño es esto, tío? Carne pocha Toma Lo siento, vaquita Pa' ti Tío, no entiendo nada Te lo digo en serio Me estoy... Me está puto poniendo nervioso, eh La polla Si no la miro, camina Ayúdame ¡Qué pasa! Me voy a terminar Ah, mira, 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 mira No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Me está petando la cabeza, tío No entiendo nada O sea, es... ¿Qué cosa de juego es este, tío? O sea, a mí me gustan los juegos de esto de simulación de cocina y todo esto, pero es que esto es otro puto rollo, tío. Ahí, este tío. Este tío se gira, para verme. Los están las murosas bien hechas. Y los abrazo. No entiendo qué le tengo que hacer a la puta vaca, ¿eh? Mira detrás de ti, una vaca de tres cabezas. Tenía una. Amorfa, pero una. ¿No puedo tirar esto? Uy. Me va a servir. Me va a servir. Si vuelvo a fallar, ya tengo solución. Voy a poner todas las trampitas. ¿El granjero por qué está aquí ahora? ¿Por qué está el granjero aquí? Esto se me va a liar, tío. Es que yo me cago en su madre, tío. Ellos dicen sandwich a las hamburguesas, tío. O sea, que el del sonido es este puto zumbado. Está de práctica, dejarlo. Está de práctica, está aprendiendo. Ahora enciende el cartero de la entrada. Sí, eso parece hasta japonés, ¿eh? Solo le falta decirle... ¡Gambate! Vale. De momento creo que aquí no tengo que hacer nada. Este tío me va a estar persiguiendo todo el rato. Mira, le tiro un pan a la cabeza, ¿eh? Creo que funciona. Raramente... Esto lo reutilizaremos, obviamente, ¿no? En plan, esto no se puede desperdiciar la comida. Vale. Vale, es fantastic flow, popping pork, happy deluxe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Y eso creo que se va a ir complicado. Ah, que tengo que coger las cajas. Espérate, porque estas cajas... Creo que había que colocarlas aquí, ¿eh? No sé cómo va el rollo, pero... Estas cajas... Había que colocarlas. ¿Aquí? No sé muy bien cómo iba el rollo, pero estas cajas tenías que colocarlas en algún lado, ¿eh? Esto parece un simulador real, tío. O sea, por los efectos así y tal, pero... Uf. Se ha tachado un objetivo de tu lista. Vale, ¿ves? O sea, esto sí que tenía que hacerlo, tío. Es que no sé dónde vi esto, tío. Y que comience el turno. Ah, no, espérate. Vale, vale, claro. Tengo que encender esto. Estoy... Estoy hasta nervioso, tío. Estoy hasta nervioso, tío. ¿Esto qué es basura? Coño, hijo de puta. ¿Y este tío desnudo? ¿Qué coño, tío? Me viene un tío desnudo y explota, tío. Vamos a utilizar este rincón de basura. Ah, no, espérate, que hay una basura aquí. Bueno, realmente esto no sé si tengo que hacerlo yo, pero... Ve, apañado. Creo que me van a ir trolleando los personajes, ¿eh? Que comience. ¿Vale? Cuéntame, señor, ¿qué le hace falta? ¿Usted qué quiere? Una Happy Deluxe. Vale, esto es ternera. Esto es ternera. El pack no sé si está hecho, ¿no? No veo que cambie. Pero bueno, no pasa nada. No te rayes, señor. Yo sé hacerlo, no se preocupe. Voy a venir por aquí, tal y cual. Esto se haga. Esto me imagino yo que ya estará. ¿Coño se escucha, tío? ¿Eres tú? ¿Es tu triple o qué? ¡Una polla! ¿Qué cojones, tío? Es que esto te... O sea, esto se quema en nada, tío. ¡Tengo miedo, tío! ¿Quieres cocinarte ya? ¿Vas a reírte? Cabrón. Soy nuevo en mi trabajo, ¿qué pasa? Esto no se hace. Esto no se hace, tío. Esto no se hace. Solo tiro chispitas de queso. Se me va a acabar el tiempo y la mierda de esta no se hace, loco. ¿Qué coño? Me apagaron las máquinas. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda, tío. Claro que no se hace, tío. La droga. Full droga. Full droga. Full droga. Full droga. Full droga. Full droga. Tío, cállate en la boca. Me está poniendo nervioso, tío. Están por ahí ya tirando bloques o algo. ¿Dónde está el hamburguesa? No sé. De acuerdo. Toma, toma. Toma. Pepinillo. Toma. Esto. Me imagino que la querrás con todo porque no me has dicho nada, así que... Ahí la lleva. Esto por aquí. ¿Vale? No, no, no. No os preocupéis. Va a salir todo bien. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Esto ya está así. Así está buena. Así está buena. Tienes que poner los huecos dentro de una bolsa vacía. Ya está hecho. No me jodas. ¿Qué coño tengo que hacer ahora? Toma. ¿Ha sonado algo? Tío. Es otro puto cliente, tío. ¿Cómo entrego esta mierda, tío? Quiero llorar. Quiero llorar, eh. Lo tengo que poner en otra bolsa. No tiene puto sentido, tío. Toma. Mételo por el ano, tío. ¿Qué coño, tío? ¡Uy! ¡Hijo de puta, tío! Que lo pille y lo sirva. Otra vez el cabrón. ¿Cómo que lo sirva, tío? ¿Estás bobo o qué? ¿Cómo que lo sirva? ¿Cómo que lo sirva, tío? Estás borracho, tío. Y le doy a la campana. Esto es una mierda, tío. ¿A ti? ¡Coño, hijo de puta, tío! No, no, a ese. Es un cabrón. ¿Happy Deluxe? ¡No! ¡Picle! ¡Es un picle! Da igual. Happy Deluxe. Espérate. Happy Deluxe. Happy... 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 Happy Deluxe. Happy Deluxe. Cállate la boca. 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 No quiero saber de ti en todo lo que queda de noche. No quiero saber nada de ti en todo lo que queda de noche. Una polla, una polla, una polla. No lo tengo tiempo ni de coña. No lo tengo tiempo ni de coña, colgado. No lo tengo tiempo ni de coña. No, no, no. Quita para allá, cabrón. Me apaga la... Hijo de puta. Hijo de puta. Nah, tío. Me está trolleando, tío. Gente, no puedo hacer nada. Tengo un gilipollas aquí, tío. Apagándome las... ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Penillos. Bueno, espera. Te dijo no pinacle, ¿no? Da igual. Yo le mando todo y... A chuparla. Ahí. Toma, calentita. Calentita. Díguesi, para adelante. Venga, señor. Sí. Estoy jodido. Estoy jodido, tío. Mátame, ya estoy muerto. Ah, que esto me quita salud. Oye, pero la vaca no se ha enfadado. Clientes atendidos. Un cliente. Menos de... Y tú has cometido dos. Hoy no has cumplido los requisitos de trabajo. Prueba de nuevo mañana. De la mierda, tío. Me están trolleando todo el rato. ¿Qué queréis que haga? Lo que tú digas. Tengo que apagar las luces, creo. Es que... Me falta... Me falta info, ¿eh? Me falta info, tío. Me falta info, tío. A partir de... De 99 céntimos, vaya. Me falta info, tío. Me falta info, tío. Me falta info. No, no, no. No. Yo hago con burguesas para mí, pero esto... 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 Esto está full poecho, tío. No, por aquí. Pero ¿por qué toda la gente de aquí es normal? Y yo los personajes que me encuentro ahí se ponen a apagarme las máquinas. Hay un tío random que explota y... Un rollo pedo, ¿sabes? En plan... ¿Qué pasa aquí? Por favor, eh, ayuda. ¿No tiene ojos? Quiero irme de esta ciudad, tío. Apartamento muy confortable. ¿Qué? Bro. Ah, yo termino de trabajar también, creo. Si corres gastarás más energía. Considiera coger el autobús. Esto ya es la mierda, loco. Esto ya es la mierda. Barrita energética XL. Pía una. Pía una que estamos... Que estamos jodidos. Pía una que estamos jodidos. Vámonos. ¿Tú no te vas a descansar o qué? No, estamos... 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 ¿Aquí qué tengo? No tengo nada. No tengo nada. Esto es la mierda. Esto es la mierda. Vale, 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 vale. ¿Cómo? ¿Qué coño es eso, tío? ¡Hostia! Bonita música, para tuquearse, la verdad. Oh, mira, me ha curado bien, ¿no? Algo de videojuegos, de no sé qué, no sé, mucho de esto, la verdad no... Creo que voy a pasar de momento. ¿Puedo dormir? Por favor, dejadme en paz. Dejadme en paz, que se te convierte en un sándwich de happy. La verdad es que la tía se enfadó bastante ayer, ¿eh? La verdad es que la tía se enfadó bastante ayer. Usala para mejorar la hamburguesería. Hostias, vale. Esto lo voy a usar ahora de una, ¿eh? Estoy preparado, estoy fucking ready colgado. No, me voy a la hamburguesería. Me voy a la hamburguesería ya. O sea, ni desayuno ni hostias. Aquí, a trabajar. Como uno de los grandes, además, ¿eh? ¿Y esta...? ¿La simulación? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vale, yo voy a seguir a... Al, 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 al troll este. Como que este troll va caminando, ¿eh? Parking. No sé dónde viene el autobús. Este es mi jefe, ¿eh? Hostia. Hostia, hostia. Se me va a liar ahora. Ah. Qué... Qué gracioso el tío, ¿no? ¿Qué pasa si no llego a hacer esto por las mañanas? En plan... ¿Me echan la bronca o qué? ¿Por qué esto está tapado? Yo creo que aquí sale el tío que se tira pedos. Tendría sentido. Una polla. Una polla. Una polla. ¿Qué, coño? Está bugueado este bicho. ¡Coño! Hijo de puta, tío. ¡Hombre de bucaracha, tío! ¡Hombre de bucaracha, colgado! Nosotros vamos a colocar cosas aquí y ya está. Tío, es que esta peña es demasiado random, tío. No entiendo nada. O sea, no me esperaba este juego así para nada, tío. Pero para nada. O sea, me esperaba completamente otra cosa de este juego, ¿eh? No, no, tú... No, no. No empecemos, tío. Pero si te la he tirado... Cuidado que la energía así que se va gastando, ¿eh? ¿Qué le están liando, tío? ¿Qué le están liando? ¿Qué le están liando, tío? Es que me cago en todo, tío. Es que creo que tenía que haber leído algún manual o algo de eso que ponía antes por ahí. Y no me he enterado, tío. No me he enterado. Esto es para los pedidos desde la... Mejora la plancha. La máquina de bebidas. Mejora el horno. Tiempo adicional para pedidos. Me sirve. Tiempo adicional para pedidos. Vale, tengo esta mejora. Vale, vale. Me sirve. Tiempo adicional para pedidos. Eh, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, lo meto. Los vasos los tengo aquí. O sea, sería servir. Clum, clum. Y llevar y entregar, ¿no? Y lo otro es freír, tal, tal. Y listo. Tiempo adicional para pedidos. Uno. Tienes tenidos algún tono más para completar... ¡Oh! Yo metí que un desay. Vale. Picamos. Perfecto. Había tres cosas, realmente, para empezar el trabajo. Creo que eran... Las dos que ya hicimos. Dar la G. Y ahora empieza el lío. Vale, se viene. Se viene, voy a ir... Voy a ir preparando cositas. Voy a ir preparando cositas. Voy a ir poniendo carne. La están liando que te cagas. Vale, tengo primer pedido. Let's go. Ah, no. Primer cliente. ¿Qué suena? No sé qué suena, pero... Es que se calma, tío. Es súper raro, tío. No, 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 no. No llego a entender muy bien. Vale. Cuéntame, señor. Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué quieres? Happy Deluxe. Soft drink, soft drink. ¿Cómo? Vale. ¿Quieren una hamburguesa de esta? ¿Quieren una hamburguesa? ¿Quieren una hamburguesa con dos bebidas? Una hamburguesa con dos bebidas. Ok. Se cayó. Se cayó. No era mi intención, señor. Venga, 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 venga. Vale, puedo ir colocando la cosita. No se hace el cabrón, eh. Hecho. Let's go. Vale. Pepinillo. Creo que no lo había echado. Cebolla. Queso. Yo le he hecho de todo. Y si no, repetimos. No pasa nada. Esto por aquí. Me cago en la madre que los parió colgados. Let's go. Debe hacer ruido, cabrón. Creo que tengo que colocarlo todo, ¿no? En la bolsa. Estoy jodido, eh. Vale, vale, vale. Pero tengo bien el tiempo, eh. Lo siento, señor. Se me ha resbalado. No se preocupe. Está todo perfecto. Esto... Esto es de buena calidad. Shake. Soft drink. No sé qué coño es esto. Mierda. Mierda. Funciona, puto. Cago en la madre que me parió colgado. Cago en la madre que me parió colgado. Nah, ya lo tengo mal. 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 No, 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 todo mal, 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 todo mal. Ah, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, colgado, todo mal. A tomar por saco. Toma. A chupar culos. Me da igual. Próximo pedido. Papi Deluxe con esto. No soy de la mierda. Me van a reventar el anus. Me van a reventar. Me van a reventar. Me van a reventar. Es mi segundo día. Es mi segundo día. No abuséis de mí. Esto... No sé si debería ponerlo aquí o no. Tengo mis dudas. Tú cállate la boca, cabrón. Tú cállate la boca. Vale. Cebolla. Queso. Porquería de esta. Porquería de esta. Ahora falta esto se haga. Tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo. Tengo tiempo. Vamos flama, vamos flama, vamos flama. No reírse. Que no empiecen a trolearme. Y todo irá bien. Perfecto. Estoy escuchando al tío que corre. Perfecto. Ahí, 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 ahí. Así sí. Soft drink. Perfecto, colgado. Lo tengo, eh. Lo tengo, eh. Toma, puto. Vale, siguiente. Ah, esto es la polla, tío. No, tío. No me jodas. Fuera. ¿Qué quieres tú? Freeze, popping pork y salmón. Vale, 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 vale. Quiere papas, quiere salmón y quiere la otra mierda. Quiere esto, quiere salmón. Y fría. Vale. Vale, 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 vale. Esto, no sé cómo funciona esta mierda. No sé cómo funciona, Fridora. Esto no me lo han enseñado. Esto no me lo han enseñado. Esto no me lo han enseñado. Paso uno. Grab the bags. ¿Qué pulsas, tío? Nah, estoy en la mierda, tío. Vete de la boca, tío. Nah, estoy en la mierda, tío. Estoy en la mierda, no sé cómo va esto. Tengo que poner las bolsas en el aceite. Coño. Basket pop el tap. No, esto no. Esto es mío. Esto no se termina de hacer, ¿no? Esto no se hace, tío. Nah, estoy en la mierda. Estoy en la mierda, tío. Estoy en la mierda, tío. Me añaden cosas aquí, no... Yo no puedo. Yo no puedo trabajar así solo, tío. No tengo tiempo, tío. No tengo tiempo. Así mismo. Eh, se me va... Es nada, estaba un poquito de negrita. Es del Sahara. Esto es todo mal. Todo mal, todo mal. Todo mal, todo mal. Esto es todo mal. Esto es todo mal. Tengo que irme, tal vez. Jejeje. Vale, esto no se me había ocurrido. Pero claro, si me voy... Los cojones no me dejan. Vaquita. Todo va a salir bien, vaquita. Me ha fichado. No sé dónde coño está, tío. Ha fichado. La polla, tío. No, no. Tío, me pone muy tenso ese sonido, eh. Venga, ya. Venga con su madre, culcado. Vete a la mierda, tío. Solo estoy, tío. Estoy a la mierda, tío. No entiendo nada, tío. Estoy... Creo que le he dado un boca ahora... A la barrita. No, no la tires, animal. ¿Qué coño tengo que hacer, tío? Coño. Coño, hijo de puta, tío. Ya, tío. No sé qué coño tengo que hacer. Feed her. Evil. Patty. Ahí, hay un tío que corre. O sea, tengo que darle de... Hijo de puta. Coño. You can't... Run. No puedes huir. No puedo esconderme. Tengo que cocinarle. Creo que tengo que cocinarle una de estas pochas, eh. Tienes que encender las máquinas. Joder. No, eh. No te puedo cocinar, eh. Si te comportas así, no te puedo cocinar. ¿Quieres comer o no quieres comer? Vaca de mierda. Joder. Necesito que te vayas, eh. Necesito que te vayas, eh. Ah, que viene un gilipollas. Nah, eso es espectacular. Aquí viene el tío que explota. Coño. No. Tío. No hay quien se loco más. Vete a la mierda, tío. Toma. Tío, eso es una mierda, tío. Eso es una mierda, tío. Eso es una mierda, tío. Tío, no, no, no puedo, tío. No puedo así, tío. Así no se puede, tío. No. La polla. ¿Qué le pasa a esta hamburguesa? No. Esto está apagado. Me he quedado en su madre, tío. Espectacular. ¿De dónde coño viene, hija de puta? Tío, este tío me está puto troleando, tío. Este tío me está tocando los huevos, tío. Voy a tener uno de cerdo por aquí. Uno de pollo por aquí. De pollo no, de... De vaca aquí. Dios. 30 segundos. Realmente está bastante bien. Se nota, ¿eh? 30 segundos. 30 segundos se nota, ¿eh? Vale, eso sí que lo puedo hacer. Toma, toma. Toma, toma. Perfecto. Tal cual. Pum, 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 pa. Vale. Listo. Ahora lo que voy a hacer es... Esto no cuela, ¿eh? Encendemos máquinas. Y que comience esto. Deberían venir los clientes, ¿eh? Perfecto. Primer cliente. Primer cliente. Voy a ir haciendo una de cada. Batido. Voy a ir haciendo uno. Refresco también. Ya voy teniendo varias cosas preparadas. Vale. Batido. Happy Deluxe. No picle. Tío, eres un hijo de puta, ¿eh? No. No, este tío me va a pagar eso. Hijo de puta, coño. Vale. No picle creo que quiere decir... Que no lleve... Pepinillo. No picle. No picle. Perfecto, tío. Soy buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, ¿eh? Batido y... Otro batido. Vale, 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 vale. Controlado, ¿eh? Colocamos otro batido. Let's go. Tulum, turum, turum, campanita y let's fucking go. Toma. At once. ¿Qué más? Esto está ya más que quemado. Necesito... Freys. Vale. Sin tomate. Batido, batido. Y de esto de cerdo. Vale, 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 vale. Vale, o sea, necesito uno de cerdo. O sea, vale, en esta partida es hoy que me salgo, ¿eh? Sin tomate. O sea, todo eso así. No, 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 no. Tengo que hacer las papas. Tengo que hacer las papas. Las papas, las papas, las papas, las papas, las papas. Vale. Las papas, las papas. ¿Qué le he echado? No, tío. Viene el kilipollas, coño. Vete a tu casa. Está muy bobo, tío. Dale, 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 dale. Perfecto. Me sirve, creo. Bueno, creo que así está bien, ¿no? Por eso espero. Es que no sé, tío. No sé qué color está bien. Me sirve. Vale. Creo que así está bien, ¿eh? Vale. Vale, sin tomate. Perfecto. Batido. Colocamos otro. Las papas deben estar ya por salir. Dos batidos, hijo de puta. Vale, 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 vale. Vale, yo tengo un minuto casi. Tengo un minuto, nada. Voy perfecto, tío. Hostia, buenísimo, tío. Buenísimo, buenísimo. Vale, tengo fríes. O sea, que tengo... Vale, en teoría lo tengo todo ya, ¿eh? Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Lo que voy a hacer ahora es... Voy a pillar. Varias cositas. Vale, para tenerlo ya por aquí haciéndose. Ajá, vale. Y esto ya lo voy a entregar, que ya es hora. Vale, justito de tiempo, creo, ¿eh? ¿Tú qué quieres? ¿Colgado? ¿Batido? Nah, este tío es un troll. Este tío es un troll. Eso tiene que estar por hacerse casi, ¿eh? Ajá. Vale, este tío es un troll. Este tío es un troll. Eso tiene que estar por hacerse. Eso tiene que estar por hacerse. Vale, la tengo hecha. Batido, 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 batido. No sé qué coño pasa cuando pasa eso, ¿eh? ¡Dios! Está el tío corriendo. Creo que vi al tío corriendo, ¿eh? Creo que vi al tío que corre por ahí. Vale, frías, batido, batido. Frías, batido, batido. Tolón, tolón. Frías, batido, batido. Toma, batido, amigo. Cuéntame, señora. Cuéntame. Batido, batido, happy deluxe, sin cebolla. Perfecto. Vale, 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 vale. Sin cebolla. Sin cebolla, sin cebolla, sin cebolla. Ok. Happy deluxe. O sea, ¿qué es esto sin cebolla? ¿El hecho de cebolla? Creo que no. Pues espero que no. No. Soy buenísimo. Y dos batidos. Soy buenísimo, soy buenísimo. No, no, me basto y me sobre yo solo, ¿eh? Me aso y el puto. Vale. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Es que era mi primer día, coño. Es que... Era mi primer día y no había estudiado. ¿Qué queréis que haga? Vale. Esto está hecho, esto está hecho. Necesito. Oh, ahora sí, colgado. Ahora sí, colgado. Ahora sí, colgado. Ahora sí, colgado. Ok. Ahora sí. Vamos a freír cositas. Coño. ¿Te lo sirvo, qué? Dejad de apagarme la luz. Cabrones. Vale, el batido... Todo esto lo puedo entregar ya. Esto lo voy a ir haciendo. El pan. Diría que ya puedo entregar. Vale, a dudas. Cuéntame, señora. Esto hay un montón de gente, ¿eh? Hay un montón de gente. Fries, happy, no deluxe, con tomate. O sea, la tía quiere unas patatitas. 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 Esta mira tiene que hacerse, ¿eh? Sin tomate era, creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu turno acabado es bien hecho. ¿Y por qué suena eso? Por la energía. Vale, a este tío... A este tío hay que baitearlo. A este tío lo baitea y... Espectacular. Sí, sí. Tu madre, por si acaso. Si me quedo sin energía, ¿qué pasa? ¿Y dónde puedo pillar el bus aquí? ¿Por qué? Vale, creo que este robot está un poquito mal, ¿eh? El rengero te lo hice ahí, tío. Vale, vale, vale. ¡Ojo, tío! Segundo día. Y bastante productivo, ¿eh? Creo que tengo que apagar las luces. Todo es verdad. Nada está permitido. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Si yo me pongo aquí, ¿el tío me lleva? ¡Ey, llévame! ¡No, cabrón! El tío se parte. El tío se parte. Yo creo que lo del autobús es coña o algo, ¿eh? No veo ni una sola parada, ni he visto un solo autobús en lo que llevo de juego. Vale. Hostia, bastante bien, ¿eh? Tengo 62. Tengo 62. Tengo 62. Hay algo que podía leer en casa, creo. No me acuerdo el qué. Vale, ya solo por volver a casa ya me han dado algo, ¿eh? Alguna cosita. Vale, barrita energética. Vale, voy a pillar una. Tu sabor es favorito, ¿eh? De pop y tatá, la hora mezclado de procesados y enlatados. Espera, qué asco, ¿no? Delicias enlatadas. Caducada, tío. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Charly, el pollo. Una figurita de Charly, el pollo pacífico. Colecciona las cinco. Vale. Sammy, el salmón. O sea... Estas son las tres. Y las otras dos ya las he visto por ahí. El granjero. Colecciona las cinco. Pero si estas son seis, ¿eh? Con el granjero. Ah, no, mentira. Vale, vale. Vale, 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 vale. Entiendo. Pila bobo. Se ha quedado sin pilas. Tu quecharro favorito, no te preocupes. La pila bobo es muy potente y dura muchísimo. Rasca y gana. De tatatatán. ¿Te sientes de la fortuna? Una probabilidad de 10 de ganar hasta 20 cre... A ver. No, tío. ¿Cómo funciona esto? Ha ganado 10 cretos. Let's go. Conseguí cinco. Perfecto. Vamos a jugar otra vez. Estaba claro. Estaba claro. Bueno, ya me he quedado en paz. O sea, no he ni ganado ni perdido ni dinero. Regamento clásico. No ingerir. Vale. Vale, de momento yo creo que me voy a quedar... Con eso y la hamburguesa. Ah, que está cruda, cabrón. Está cruda, tío. ¿Por qué esto está crudo, tío? ¿Puedo cocinarla, al menos? ¿Puedo cocinarla, eh? Vale, esta está la figurita. Que no sé dónde tendré que irlas colocando. Pero bueno, de momento las iré dejando ahí. Vale, 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 vale. En breve momento aquí no hay nada, eh. Un poquito pocho. ¿Podré comer al menos una hamburguesa hoy? Pregunto, eh. ¿O será imposible? No tengo nada más, tío. O sea, que... Nah, es típico piso de soltero aquí pocho, eh. No me la puedo ni comer. No la puedo comer. ¿La puedo o qué? Ah. Espectacular, fantasma. Fantasma. Vale, aquí tengo la receta. De cómo se van haciendo las cosas. Esto, esto mola, tío. Esto mola. Vale, 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 vale. Vale. Entiendo. Y bueno, ya por lo menos tengo una hamburguesa hecha. Ya tengo esto avanzado ya. De momento diría lo que voy a hacer es tomarme una ducha. Para recuperar un poquito de energía, de salud. Ahí, ahí, tal cual. Perfecto. Me pongo bien perrón. Y comencé el día de mañana. El esto de estar trabajando así en la tienda y tal me mola el rollo, eh. Esta hamburguesa pocha igual debería llevármela. Para darse a la vaca aquella. No, no sé, eh. Voy a dormir. Es peligroso cocinar solo. Toma a toe. ¿Por qué aparece esta calabaza aquí? Eh, eh, eh. Tiene luces. ¿Será algún secreto que incluya algún dígito o algo? ¿Para el reflejado en la luz o algo de eso? No. No, pero mi casa está rodeada de calabazas. Y todo en general. Hay una caja de arena ahí. Pero no tengo gato tampoco. Muy raro eso. En fin. Eh, nada extraño. Vamos a mirar las notas. A ver, total de dinero gastado. Dinero ganado. Bastante bien. Total de días trabajados. Dos. Total de pasos dados. Tantos. Hamburguesas preparadas. Seis. Pedidos correctos. Incorrectos. Cero. Soy el puto. Artículos empaquetados. Diecisiete. Gestión. Vale. Los gastos. La cafetería. La enfermería. La tienda de empeño. El museo. Lo que queráis. Ampliad vuestra colección de música. Accesorio y mugas de edición limitada y definitiva. Sed felices. Ojo, eh. De momento yo creo que me voy a mantener. De momento yo diría que me voy a mantener. La plancha no te hace caso. Comprueba el interruptor de las máquinas. Es que ahora estamos en temática como Navidad, tío. Y la están liando, pedo pardo, tío. ¿Por qué debe estar en el autobús tal vez? ¿Fue eso lo que se cayó? Creo que eso es. Dos créditos. Vale. Vale, 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 vale. Aquí es el bus. Tengo que ir también a la farmacia y a lo otro, ¿eh? Otra vez está el bobo este. A ver, este bobo yo creo que siempre va a estar saliendo todo el rato, ¿eh? El horno ya está arreglado. No, ya tengo otra cosa nueva. Cogerlos en la cámara, ponlos en el horno y espera a oír la señal. Gilipollas. Te salvas porque eres mi jefe, ¿eh? Si no, te daba la hamburguesa polla. Por bobo. Las luces las voy a encender, ¿ya? Si no, te daba la hamburguesa polla, por bobo. Vale, esto lo voy a dejar aquí. Vale, voy a ir preparando las cosas, ¿eh? Voy a ir preparando las cosas, ¿eh? Eso de momento así. Esto no lo puedo preparar porque necesito tener las máquinas encendidas. El horno. Tengo que ver cómo funciona. Supuestamente, pillarlo congelado, meterlo. Y cuando suene, ya estaría, ¿no? Vale. Con lo cual. Voy a pillar una pieza de cada. Por si acaso. Sí, sí, tú sin hablar. Tú tranquilo. Tú a tu rollo. Yo creo que el granjero se pone a moverse por ahí random, ¿eh? Es que aparte la historia es como tu orgullo, tío. Porque el granjero realmente... Es como quien mata a estos animales también, ¿sabes? No sé, es un poco extraño. Es un poquito bizarro. Es un poquito bizarro, la verdad. Vale, voy a dejar la figurita por aquí. Espero acordarme, tío. ¿Qué hace el cerdo? A ver, yo prefiero la verdad que te vayas, ¿eh? Antes el cerdo no estaba aquí, tío. Antes el cerdo no estaba aquí, tío. ¿Qué ha pasado? Vale, voy a ticar. Hostia, la de pasta que puedo llegar a ganar, ¿eh? Ah, esto es un poco. La de pasta que puedo llegar a ganar si hago esto bien. Y encima hago las misiones y estas secundarias, ¿eh? No sé para qué quiero tanta pasta, en verdad, pero... Igual me puede servir, ¿eh? No sé dónde hay más coin. No sé dónde hay más coin y si las mejoras se mantienen. Esa es otra. O solo es por una noche, tío. En plan... ¿Por una partida? La energía ya la tengo calentita, la verdad. Ah, que puedo pillarlo. Soy bobo. Perfecto. Eso no sé muy bien... ¿Cómo va? Pero bueno. No sé. Tira la... Tira la... No sé si debería tomarme la barrita energética, ¿eh? ¡Encendemos! Se va moviendo, tío. Va a ver que me va a hacer bodyblock el cabrón, ¿eh? Hostia, que... Yuki, me asustaste, coño, tío. Yuki, me asustaste. Me cago en todo, Yuki. No, la carne es full pocha, cabrón. Vale, mientras llega el cliente tengo que ir haciendo la carne. La he liado. La he liado, la he liado, la he liado. Así, 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 que se va haciendo, batidos. Vale, tranquilo, ahora te atiendo, señor. A ver, ¿qué quiere? Que quiere un... Vale, de cerdo. Quieres batido y quieres una... Quieres un batido y quieres un refresco. ¿De qué va? Vale, 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 vale. No entendí ese sonido, pero vale, me sirve. Quédate la boca. Vamos, 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 vamos. Bien. Me sirve, me sirve. Esto lo quieres en teoría con todo, así que te pongo todo aquí, ¿vale? Creo que cada... Eso es sonido, ¿eh? Creo que eso quiere decir que está el cliente ya ready. Coño, tío, ¿por qué está tanto ruido con esto de Halloween ahora? Popping pork sandwich, vale. No, cabrón. Shake. Batido y de esto. Coño, tío, ahora tengo que estar pendiente del bobo este, tío. Tolón, tolón. Creo que la mejora se mantiene, ¿eh? Diría que sí, ¿eh? Cuéntame. Se fue contenta, que flipa. Galleta happy deluxe sin tomate. Vale, espérate. O sea, ¿quieres unas papas? ¿Quieres unas papas? Ok, ¿quieres unas papas? ¿Quieres unas happy deluxe sin tomate? O sea, estos dos que tengo. Sal sin tomate. O sea, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y esto por aquí. Pon esto. Vamos. Ready. Vale, sin tomate, fríes. La mosca. Eh, vale. Las galletas. Mierda. ¿Cómo se enciende esto? Come in it from... And put in the toaster. Ok. Tengo que cerrar esto. ¿Cómo se cierra esto? Vale. Vale, vale, vale. Hostia, no me asustes, ¿eh? Hostia, no me asustes, ¿eh? No me asustes, ¿eh? Tengo que hacer eso. Tengo que pillar uno de cerdo. Tengo que pillar... Diría. Otra galleta. Para tenerla preparada. Galleta por aquí. Lo de cerdo lo voy a poner por aquí. Espero que se haga rápido esto, ¿eh? Pan. Estos tipos de boom me molan, ¿eh? Así, ruido de estar así pendiente haciendo las cosas y tal, pero uf. Me pone tenso, ¿eh? Let's go, let's go, let's go. Mi galleta. Tengo la galleta. Toma, galleta. Tolón, tolón. Batido. Hostia, ahí me sobra un minuto casi. Let's fucking go, colgao. Let's fucking go, cuéntame. ¿Quieres galleta? Vale, sin pepinillos, batido y batido. Ok. Esto por aquí. Esto lo cerramos. Let's fucking go, let's fucking go. Vale, para adentro. Esto creo que está hecho ya. Pero esto es cerdo. Tú dale. Vale. Esas moscas... Están buenas. Por aquí, por aquí, por aquí. Pon, pon. Perfecto. No, mira. Vale, sí, sí, sí. Total. ¿Qué más? Vale, la galleta la tengo aquí. El batido lo tengo. O sea, este pedido ya lo tengo hecho. Let's fucking go, pero no me he tirado, puto. No, eh. No, eh. No, eh. No, eh. A mí no me... No vengas a trollarme. La galleta. Vale, 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 vale. Esto por aquí. Voy a colocar esto para que se vaya haciendo por aquí. Control de máquinas. Tienes que acceder a las máquinas. No me jodas. Esto de puta. Toma. Soy el puto. Soy el puto, tío. Barrita. No, no, no. Cookie hot pie. Hot pie. Hot pie. Hot pie. ¿Qué coño es eso? Salmon nuggets. Hot pie. ¿Qué coño es un hot pie? Hot pie. Hot pie. Hot pie. Tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Por huevos. Salmon nuggets, hot pie y cookie. Mierda, colgado. No. Las galletas. Las galletas. Las galletas. No. Este tío no. Vale. No me jodas, eh. Cerdo de mierda, colgado. Y no se pide nada de beber. Nah, qué triste, eh. Qué triste, colgado. Nah, pero no tengo nada más. La galleta. Tengo que ver si es esto. Para no liarla. Hot pie. Soy buenísimo. Soy buenísimo. No, ahí empieza el cabrón. Esto de puta, eh. Viene solo a tocar los huevos este tío. Solo a tocar los huevos. Viene, pop, toca los huevos y se va. Vale, me tiene que dar tiempo. 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 Esto aquí de momento no voy a hacer nada más. Esto tengo bastante. Aquí lo que puedo hacer es... Voy a hacer uno más de fish. De pescado. Vale. Tengo las galletas y entrego. Lo tengo todo, ¿no? Sí. Bastante raro el pedido, eh, señoras. Pero bueno. Usted verá. Cuénteme, señoras. Cuénteme. Estoy que arduo hoy, eh. No, cabrón. Esto ya lo tenía, tío. Ya lo tenía, tío. Vale, esta carne me la llevo. Esto me lo llevo. Clicking. No importa que le salga mosca. Esto está bueno. Esto está bueno igual. Esto está bueno igual. No te reyes. Hazte gas. ¿Dónde está mi figurita? Una polla. Una polla. ¿Quién coño reventó esto, tío? Hostia. Me puse tenso y todo, eh. ¿Será el granjero puto este? Empezó como una hamburguesería llamada Happy Burger. Me puse los pelitos un poco tenso, eh. Este tío, nada. Este tío siempre va caminando. Voy a venir a la farmacia y todo esto. Voy a echar un ojo aquí. Ronaldo Muscles. CNG. Salón Spa. Está bien. Estilantal. Vale. No hemos jugado estos todos los días. Tal y cual. Ojito. Pueden encontrar artículos muy interesantes. Cámara con impresora. Segunda mano. Tengo la función de impresión. ¿Guardar fotos? Para guardar las fotos en casa. Pick up your purchase at the front counter. Thank you. No entiendo. Roba. Los objetos para. En fin. Roba y revende. ¿Listo? Objetos raros. Raros. Puedes hacerte unos extras. ¿Puedo venderte las hamburguesas? Robando material del trabajo colgado. Es espectacular, ¿eh? ¿Esta caja de qué? Es una caja de estas del trabajo. Estos son fotos, creo. Una luz. La luz me puede venir bien, ¿eh? Buah, pero este pedido, vete tú a saber qué coño es. Uf, no sé, ¿eh? ¿Cómo puedo pillar algo de aquí? O sea, de la vitrina no puedo pillar nada. Y aquí no hay nada. ¿Qué fue eso que vi de blanco en mi cara? Lo tiro aquí y lo vendo. No puede ser. O sea, le puedo vender sus propias cosas. Y esto me lo llevo. Que me puede servir. ¿Le puedo vender sus cosas? Espectacular, ¿eh? Ah, que este es el... Mira quién es. El granjero. No, pero este del granjero ya lo tenía. Nah, me había confundido. Pensaba que lo había pillado de aquí. Pensaba que lo había pillado ya de aquí. No puede ser. No puede ser. No he visto nada. ¿Ladrillo? Con el ladrillo puedo romper esto, tío. O debería poder, tío. Qué tristeza. Este puño. Humble. Me lo voy a llevar. Esta piedra. O sea, esto no lo puedo vender. Esto es surrealista. Esto es surrealista. Esto es surrealista total. Vale. Vale, ya... Al menos ya sé dónde hacer mi negocio de tráfico, eh. CNE, esto no sé lo que es. Salón no sé qué. Parece que está cerrado. Vale. Es que yo creo que si me pongo a investigar por ahí encontraré... Más coin también, eh. Que al final las coin... Me interesan. Porque me facilitan el trabajo. Aunque aquí no hay nada, tío. Aquí no hay nada. Solo hay un montón de basura y poco más. A ver. Farmacia. Aquí me deben dar... Ah, que hay clientes. Cuidado, eh. ¿A qué esperas, amigo? Y este está bien diseñado. Vale. Quick curve. Vale, cura rápida. Pastilla para dormir. ¿No puedo dormir? Para el sueño. Bla, 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 bla. ¿Acabo de pillarla? No. ¿Qué acabo de hacer? No puedo pillarla, eh. O sea, esto de momento no puedo usarlo. Examinarlo. Objeto coleccionable, eh. Estos son los objetos que quiero yo revisar en casa. A ver qué es esto, tío. Oh, oh, oh. Mi coche, mi coche. Esto, nada. Lo había perdido. No cuela, ¿no? No cuela. Vale, bueno, voy a ir a casa, pero por aquí. Esto me lo irán abriendo las zonas, me imagino, una por una o algo de esto, según vayamos avanzando en el trabajo, ¿no? Está el museo este. Y estoy gastando mucha más energía ahora, eh. Ahora estoy gastando mucha más energía, o por lo menos noto mucho más el gasto de energía. Y esto aquí, ¿tiene que haber alguna moneda o algo aquí, tío? No se ve nada, eh. No se ve nada, pero realmente esto aquí a la izquierda se puede esconder bastante fácil. Una moneda entre los tractores. Moneda es... ¿No hay moneda? Y esta es de dinero. Tío, no, venga, me digas esto, tío. Me deprimo, eh. Deprimente, tío. Deprimente, tío. Que camino más chiquitito también te digo, eh. Aunque para la gente que hay en esa ciudad... Eh... Tampoco se... Tampoco se falta mucho. Ojo, ¿eh? Por aquí se puede venir. Mira. Otro coleccionable. Vale, ya la energía ya la tengo... Ya la tengo intensa, ya. De momento parece que no tengo nada más aquí, eh. Vale, esto... Mítico mensajito de caca de perros. Rollo de no me dejéis mierda por ahí tirada. Vale. Hombre, de momento ha salido bien. He podido conseguir un poquito más de dinero por ahí, random. Y he podido también ver dónde podemos conseguir algo de dinero extra vendiendo cosillas. Y dos objetos coleccionables más. Ya no hay hamburguesas, solo sándwiches. Es que es eso, tío. O sea, eso me rayó al principio muchísimo, eh. Lo de las hamburguesas, tío. O sea... Ok. Esto me lo llevo, que esto me sirve para el trabajo. Me lo voy... Comiendo. ¿Ahora esta luz? ¿Esto por qué está...? ¿Se puede abrir? A prueba la cerradura de seguridad. Vale, ahora bien. Los coleccionables de estos pollos... Be happy. Qué cabrón. Ah, este es el área de juegos. Vale. ¿Ves? Y esto pone... Algo de una mina. No. Hamburguesas aquí. O sea, realmente... Mi objetivo es... Hacer sellar la bomba esa... Para poder entrar, eh. No cierres tus ojos... Hacia la verdad. Algo pasa, tío. Algo pasa aquí. No sé el qué, pero algo pasa. No sé cómo puedo ver eso, tío. No sé cómo puedo ver esto, eh. Tómate la ducha ya... Porque me está poniendo nervioso... Lo de la energía que flipas. Está poniendo muy tenso. Perfecto. Energía a tope. Mira, otro, eh. Ah, es aquí. Es aquí donde puedo verlo. Es aquí. Usa créditos para... Comprar... Staff unit. Vale. Cosas para que tú puedas comprar... Para escapar. When the times come... Cuando llegue la hora... Vale. Tú vas a saber... Lo que vas a necesitar comprar... O... Y mirar... Obacuras Propaganda. O pillar una jukebox... Una jukebox es como un texto de audio... Y escuchar todos los CDs que están repartidos por ahí. Tú tienes que aprender algo sobre... Obscura... Obscura... Butch... Pero... Pero no hay nada que puedas utilizar para escapar de este lugar. Paragond. Never left. Nunca se sale, ¿no? Nunca se escapa de Paragond. Vale. Ellos tienen... Compradas como a todas las compañías. Tienen el poder del gobierno. Tienen la fundación de Obscura Biotech. Vale. Los créditos... Nunca terminan. Y ellos quieren controlar... A todos y a todo. Brick de Spell. O sea, romper la fábrica, ¿no? ¿Vale? O sea, ¿tengo que romper la...? ¿Tengo que hacerse ahí la fábrica o qué? Es que no tengo bombas, de momento, ¿eh? Tío, qué puto mal rollo me da este pavo, por favor. Qué mal rollo, tío. Soy hilipollas.